Fuimos invitados a Pilar, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Un encuentro que comenzó a las 10 de la mañana y culminó más o menos a las 2 de la tarde. Se hizo un análisis del resultado de las PASO. Se habló de la importancia del trabajo de los candidatos a intendentes y de los municipios que hoy gobernamos para tratar de revertir el resultado. Lo que queda es una elección de tres tercios con muy poca diferencia entre el primero y el tercero. Así que el objetivo principal es tratar de entrar al balotage. Nos parece muy bien que haya una estrategia a nivel nacional. Trabajemos todos debajo de una misma estrategia. Pero la idea es que puedan venir los candidatos, los dos, o el candidato a vicepresidente o algún referente nacional. Por lo que entiendo, se va a abocar fuertemente al conurbano, conarense, a Santa Fe también. Hay una expectativa de que se pueda hacer una mejor elección en esos dos distritos. Así que entenderemos si no pueden venir a nuestra zona, pero sería buenísimo que puedan venir si hacemos alguna actividad medio en conjunto. Una semana que ya estaba todo predispuesto para que pueda comenzar. Entiendo que por ahí están haciendo algún preparado del sector y demás. Creo que tuvo alguna modificación la cañería donde se expulsa el refulado. Pero bueno, la tarde voy a tratar de comunicarme. Me han comentado en estos días que comenzaba, pero no sé los motivos de la demora. Lo que dictaminó la Cámara a partir de esa resolución que habilitaba el comienzo nuevamente de la obra era que cada parte se hacía cargo de las costas de los honorarios, digamos. Pero no hubo, que yo sepa, no hubo ningún planteo de resarcimiento por esos días que estuvo paralizada la obra.